¿Sabían que aunque seamos pequeñitos, podemos ser buenos seguidores de Dios? ¡Así es! ¡No tenemos que esperar hasta ser! ¡Muy viejos! ¡Es cierto! ¡Acabo de leerlo! Podemos servir a Dios ahora mismo, cuando... ¡Nos trepamos a los árboles! Nos colgamos cabeza abajo, cuando jugamos a tomar el té, o a la pelota, o a los astronautas, o cuando lloramos, o cuando nos ponemos un poco tontos. La Biblia dice que Dios se valió de algunas personas bastante jovencitas, como... Daniel, cuando era joven, no tenía... ¡No! ¡No! ¡No!